Buenos días. Pues mira, este año tenemos previstas varias actividades. El viernes 3 de diciembre, que es el Día Internacional de la Discapacidad, por la tarde vamos a realizar una actividad que se llama Pistea tu Comercio. Es una actividad inclusiva con un proyecto que ha presentado Noelia Orca y se va a llevar a cabo en los comercios de la Asociación de Comerciantes de Rute de Acer y gracias a la financiación del Ayuntamiento de Rute. Y también el sábado, 4 de diciembre por la mañana, a partir de las 11, pues vamos a celebrar varias actividades en el parque. Entre ellas, una masterclass de Zumba, gracias a la colaboración de Jean Juan Rey, una exhibición de taekwondo, gracias a Ginta y varios talleres. Un taller de Experimenta Tus Sentidos y otro taller de Pintar Sin Manos. Y también tendremos una pequeña misa informativa con trísticos de información de nuestra asociación. Porque imagino, Sara, que es un día que no se quiere dejar pasar por alto y aprovechar también, pues supongo, para sensibilizar, para decir que la asociación está ahí, que puede ser un recurso para cualquier familia. Sí, es un día muy importante para nosotros y hacerlo visible y para que todas las personas que lo necesiten sepan que estamos aquí y que pueden venir aquí a nuestra asociación, a nuestra sede, para lo que necesiten. Bueno, pues para Noelia Orcas, conocer un poquito más de los detalles de ese proyecto, PICTEA, tu comercio, en qué consiste y cómo van a participar. Pues PICTEA, tu comercio, se trata de un programa de inclusión social donde repartiremos unas placas con unos pictogramas alusivos a la actividad del comercio en RUTE. Esos pictogramas servirán para las personas con discapacidad, por ejemplo, autismo, y también para las personas sin discapacidad, como personas mayores o personas extranjeras. Se trata para hacer visible y romper de una vez con las barreras que impiden mucha…, por ejemplo, la autonomía o comunicación de algunas personas. ¿Y se van a repartir por los comercios? ¿Ha colaborado Acer durante todo el día o se mantienen esos pictogramas? Como ha dicho mi compañera, el día 3 vamos a hacer el reparto de los pictogramas y los van a repartir los niños de la asociación en cuenta conmigo. Y se va a realizar durante la tarde. Vamos a comenzar a las 4 y media en el parque. Y ya una vez ahí pues lo vamos a repartir. Esas placas van a permanecer en los comercios, ya para siempre y para eso, para la autonomía de algunas personas. Porque están los comercios en general adecuados al acceso de cualquier persona que pueda tener alguna discapacidad. Sí, muchos comercios están accesibles y han participado. Le ha parecido súper bien, porque otros que no están tan accesibles, pues, quieren participar con la inclusión. Y su granito de arena va a ser este, las placas. Bueno, pues, vamos a terminar con Miriam Caballero, que es la secretaria de Cuenta conmigo. Son muchas las actividades, muchas las propuestas que desde la asociación se lanzan, ¿no? Sí, a mí me gustaría recordar las actividades que se están haciendo desde la asociación. Gracias a Diputación de Córdoba se está llevando a cabo un proyecto para las personas con necesidades especificadas de apoyo y sus familias. Así como también se está llevando a cabo un taller de autonomía desarrollado por Elizabeth Torres, por mi compañera Elizabeth Torres. También se está haciendo un taller psicoeducativo para el refuerzo del aprendizaje escolar, llevado a cabo por Saida Molina. Y, por último, me gustaría también decir que seguimos con la recaudación de tapones, cuyo beneficio va íntegro para los chicos y chicas de nuestra asociación. Y también, gracias a la colaboración de Anís Raza, hemos venido vendiendo papeletas de participaciones y loterías. Y me gustaría también decirles que hemos escogido este lugar para poder dar esta entrevista, para agradecer a Quisco Aroca este dibujo tan chulo que ha realizado para los chicos y chicas de nuestra asociación.